No, no me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Te ha dado mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiraré Soy con tu sonrisa Te beso muy despacio en tus mejillas Necesito volver donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero y no hago otra cosa Que pensar encuentro Solo vivo y despido para ti Te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero